Peña Nieto Y proyecto político del Mazo Maza es el candidato del presidente Las posibilidades de un viraje están abiertas Sobre todo porque Eruviel Ávila es una resistencia de gran magnitud que no conviene ignorar Con el correr de las próximas horas se buscará cambiar de curso la aparente decisión de Enrique Peña Nieto Pero luce ya muy complicado Lo más cruento de la batalla se da ahora hacia el interior del PRI El grupo del Mazo está sólido Pero no ha roto la voluntad del núcleo Videgaray y su alfil principal Eruviel Ávila Anarilia Herrera es contendiente de alto relieve Pero la realidad en nuestra política mexicana es que el poder del presidente usualmente es superior al del secretario o gobernador Nadie está fuera de la contienda, menos si se recicla el método, se registran todos Muerta la coalición perredista-panista, en efecto colateral se fortaleció la opción por Alfredo del Mazo Los muestreos electorales internos, los que no se publican, establecen que Josefina Vázquez Mota Está muy por encima de todos los aspirantes puristas El más cercano a ella sería justamente Alfredo Así que si ella va por el pan, saldría en primer lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!